En total son 45 incendios forestales reportados en lo que va del 2023. La fuerte sequía que atraviesan algunas zonas del país es uno de los múltiples factores que han provocado que varios sectores se vean afectados por este tipo de emergencias. Guanacaste se posiciona como una de las áreas donde han prevalecido estas situaciones. Incluso fue en esta zona donde se registró una terrible afectación con el incendio en el Parque Nacional Palo Verde. Atendidos por el Cuerpo de Bomberos son 45. Hemos atendido más de 3.000 hectáreas y prestamos colaboración al final del incendio de Palo Verde, que fueron 4.000 reportadas por el SINAC. Si sumáramos ahí serían más de 7.000. Estamos hablando de este año en particular, fue en la zona de Guanacaste, mucho en la zona costera y en el Pacífico Central principalmente. Como ciudadanos podemos aportar nuestro grano para disminuir estas lamentables situaciones. Mucho tiene que ver a la hora de tirar colillas de cigarros o desechos a la orilla de las carreteras, por ejemplo. Si vamos a hacer algún tipo de visita al campo con la familia y hacemos algún picnic, carne asada, asegurarnos de que quede bien apagado, hacer rondas cerca de nuestras viviendas o empresas para que en caso de que se dé un incendio no se vean afectados. Se espera los casos disminuyan conforme avanza el año y desde el Cuerpo de Bomberos se mantienen alerta y monitoreando los diferentes puntos del país.